Vamos a bailar este tema para nuestra gente de Texcoco, los megavatos de Texcoco, que hace ocho días no pudimos estar con ellos, nos cancelaron el evento, pero hoy están con nosotros malditos gaitones, hoy mañana y siempre el barrio de la calavera, huastos locos, vamos a bailar el tema que nos han pedido. La Zambuesana con Marimba, los malditos tú presentes, que se hagan las ruedas y nazarse y alrilla, Fleximanía Pesente, Panaboshi Buenaynés, Corro, Fandama, Igui, Machos, Locos, Chores, Ceci, Pani, Calaverudo, San Nicolás, Iguiquilpa, Orlando Menina, Duro, Dizlan, Huaca, Ese, Ra, Tec, Morrino, Panabaya, Igui, Igui, Iso, Taz, Cabo Rey en esa voz, Chicos Malos del Rincón, Inigualable, Superona, Yes, Edgar Ulises, Alexis, Omar Toluca, Siempre siguiendo, desayunado, fuerza, C, La Toso, Yandé, Activo, Plus, Exalapa, No presumimos de ser la mayor grandeza, Con naturaleza, niños, sin permiso, palo, cerón, Ignacia Pérez Campos, Raúl Emanuel, La Blanquina Fantasma, Topo, Brunieri, DJ Ari, Hispana, Peloto, Hueso Loco, Borro Loco, Sonrisa, Bróder, Mirana, Activos, Conchito, Sonacusa, Daniel Bufores, S.P. Atepiaca, Vegabatos, Texcoco, Canalitos, Yota, Nizan, Huaca, Sandy, René, Tambores, La Habana de Gambo, Niños de la Luz, Gamboi, 53. Llegó el club, Sexto 7. Iván Donluga, Chunda, Donluga, Sagi, Chicos, Killer, Donluga, Agurgo, Mi nena, Giz, Evelyn, Ay, Lento, Tomasito, Bufones, Pica, Inesuctible, Pitufo, Forever, Las Guapas, Dani, Zorro, Hermano Rodríguez, San José, El Fresco, Niñas Sin Amor, Vanidosas, Peque, Chiquipú, Presente de Regreso, Varios unidos, Invernales, Nacidio en el Olvido, San Nicolás y Miquil, Depredadores Reto César, Anitis Languaca, Homero, Expresión, Loca, Loca, Familia Inolvidable, Graf, Mari, Bolsa, Pequeños, Falía, Puro Fantasma, El Vago Incorregible, Columbo Caño, Bailen, Y Sol Manuel Vivo, CCC, Así bailan los Megavatos, El famoso Roy, Tema especial para ellos, Camila Bebé, Y Vales Locos, Patos Locos, San Andrés, Tavos, Bad Boy Pulgarcito, Samor Laura Manolo, Toro Russo, Bren Aves Negras, El Brando, Xochitl Venka, Gamaboy 53, Casi Guapos, Guapos, Vario Boxer, Wilson Papi, San Gerito, MK07, Gómez C Moaya La banda de Puebla Sapo Chano Miseriosos Sechón Siete Araceli Elegido USA Activo Plus Que exhalaba presente Arrepentido Luis Rivo Chucho Navi Omar, depresión loca Todos los niños sin permiso Chicos leyendo amargos Chicos locos José Luis Bebé Chango Yes Y Ander Fuerza C Gérmenes y Caudillos Y Adichocro Odecer Y Oprimos Sonideros La banda que te amas Recreativo Sanaí Sly Vete a bailar mi amor Dizo San Borrito Fandama El Jordan Organización Fantástico Hilario Pofo Pato Chucho Ganga La calle Dos Infernales La banda del Rosario Xochitl Mandamanía de Hidalgo El Barrio El Barrio Seibagos Sin Suerte Janger Depo Mochard El Lion Niños Bueno Zay Nada más Licenciado Ya nos dejaron respirar Vamos a continuar Adelante Ivando Luga Chunda Los Mix César 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 Juárez RCA Gillo ¡Gracias!